Exactamente, bueno, tiene que ver con la detención. Las imágenes que estamos viendo en pantalla, ¿no? Con el operativo de la policía de la ciudad. Concretamente la comisión de trata de personas, y esta es la sospecha, está bien, como decíamos recién, no podemos aseverar, pero la policía tiene una pista concreta en esta investigación de que Marcelo Coraza sería un eslabón, sería un eslabón de una red de trata de personas que concretamente en una de sus líneas traería, captaría niños menores de edad del norte argentino, de distintas provincias, concretamente hubo allanamientos en Oberá, en la ciudad de Oberá, para hacerlos parte de una red de prostitución infantil. El tema es espeluznante, a ver, nosotros hemos hablado en muchas oportunidades y es como una investigación que nunca llega a fondo, acá es como que salta un chico roteo, pero finalmente nunca se llega al nudo de la cuestión. Y entiendo que la información que trae Diego Esteves es muy diferente a la en donde Coraza sería un consumidor, que de alguna manera, si bien también es un delito, le bajan el precio. Esta es la primera sensación que tengo al respecto. Sí, en esta investigación que llevó seis meses, en este caso en particular, dos horas de allanamiento, encontraron celularos, notebooks, discos externos, cassette VHS, pendrive y tablets, en donde obviamente estaba toda la metodología para poder funcionar todo eso que tiene que ver con la trata de personas, pero sobre todo con menor edad. Recién Diego decía algo muy interesante y tiene que ver un poco con lo que comentaba Luis. Por lo general, lamentablemente, se busca gente vulnerable, chicos que necesitan desesperadamente y necesitan un futuro mejor. Es a ellos a quienes apuntan. Sí. ¿Y por qué no puede llegarse un buen... Porque siempre hay gente que está de arriba, que está de color. Sí, y demasiado poderosa. Ventura, ¿cómo conociste a Coraza? Sí, yo digo que perdemos, esto lo digo con conocimiento de causa de muchos, no estamos observando muchos representantes de futbolistas, que ofrecen jugadores que pertenecen a su harem. ¿A su harem, dijiste? No son solo jugadores que juegan adentro de la cancha, son jugadores que juegan afuera también. Entonces, en ese tejido que se arma, hay mucho menor edad. Y en este tejido también, no solo hay que ir a Oberá, o hay que ir a Santiago del Estero, o hay que ir a Catamarca, que es donde reclutan gran parte de la legión, que después prostituyen, sino que también vayan a las visas miserias. Gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de comer las cuatro comidas del día, gente que a lo mejor tiene diez más de la heladera, gente definitivamente vulnerable, donde ven un billete es mucho más fácil decir que sí que decir que no. Yo sé que es una obviedad lo que voy a decir, pero si no hay clientes, no hay trata. Lamentablemente esto surge porque hay... Y clientes de poder. Clientes de poder. Enseguida te vamos a contar quién es Marcelo Coraza, porque tal vez no tenés idea, o no eras seguidora, seguidor de Gran Hermano. Él fue uno de los ganadores de... Primera, primera edición. En 2001. Y actualmente trabaja como productor en el éxito de la televisión. El Gran Hermano que vino a romper todo, a la grilla actual de programación. Vamos con Luis Bremery, más información. Sí, ¿cómo nace esta causa? Para completar la información, nace porque hay dos testigos de identidad protegida que aseguran que entre sus 11 y 14 años fueron sometidos a esta red de trata de personas, justamente, a servicios sexuales. Eran muy chicos, obviamente de edad. No dicen qué edad tienen hoy, pero aseguran haber hecho la denuncia, tienen identidad protegida. Son mayores de edad ya. Son mayores de edad. Y lo que da son aquellos contactos que en aquel momento tuvieron, justamente, acceso a ellos. Esta denuncia la recibe el titular del 48, la deriva a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que se llama Protex, donde le pide al juez que ordene los allanamientos, a vida cuenta del cuantioso material que tenían en función de estas declaraciones. Pero como bien dijo Débora, no existe este delito si no hay consumidores. Sí, totalmente. Recién, Débora, lo dijiste como si fueses naif. Digamos, a ver, es de verdad. Si no hay clientes, no hay trata. Y ya sabemos que hay lugares de poder, especialmente en el sur de nuestro país, en donde hay zonas enteras, a donde va todo el mundo. Y va la policía, y van gente vinculada a todo el poder político. Y van, y ahí dentro hay de todo. No solamente, disculpame, no solamente trabajadoras sexuales, que eso no está mal, existe. Venta bebés. Es gente a la que tienen cautiva. Claro. A la que esclavizan. Y tienen que brindar servicios sexuales. Digamos, esto es un espanto. Lo hemos visto en las películas de terror. Nos eriza la piel del espanto. Y acá, en Argentina, ¿sabés qué? Como piña va. Susana Trimarco, un dato, perdón, chiquitito, Débora. Susana Trimarco, cuando buscaba a su hija, lo que hizo fue justamente meterse en estos antros. Y lo que veía era pibas menores de 16 años, muchas a las que rescató, privadas de su libertad. Luego hubo otras declaraciones a sobrevivientes, porque nadie vuelve a ser igual luego de pasar por este periodo, donde hablaban que había un amansamiento. Si una chica capturada, raptada, no se acostaba con varias personas contra su voluntad, la golpeaban hasta que lo hacían. Digo, esto es una realidad de esclavitud, siglo XXI. Total. Una de las, de lo que hace agravante estos delitos aberrantes de adultos con menores de edad, es muchas veces la labor que tienen esas personas. Marcelo Coraza, el entrenador de rugby y profesor de educación física. La mayoría de las personas que abusan de menores, buscan actividades cercanas a los chicos. Entonces uno está como otra parte, digamos, como familia de estos chicos que van a consumir, o que tienen que, por supuesto, tienen un profesor de gimnasia, de música o lo que fuera, aterrados. Porque lamentablemente cuando uno escucha de este tipo de delitos, te enteras que siempre son personas en la docencia cercanas a los chicos. No estoy diciendo, quiero aclarar algo, no estoy diciendo que todos los docentes, estoy diciendo que las personas pervertidas con estos delitos aberrantes, eligen este tipo de actividades para estar cercanos a los menores de edad. Independientemente del rol de Marcelo Coraza, hay que decir que esta red de prostitución y de corrupción de menores existe. ¿Desde cuándo? Desde hace más de 20 años, según pudo consignar la policía, que hizo una investigación de meses. Lo que hay que determinar ahora es cuál era el rol de Marcelo Coraza en esta historia, lo que hablábamos recién. Pero da que pensar que volvemos sobre la misma pisada. Eso quería saber. A ver, ve tú. 20 años, Luis. Pasaron 20 años, todo un sistema, lo protegió, lo amparó, le renovó su contrato laboral, sigue apareciendo en pantalla y ahora, oh, el mismo nombre. Oh, con la misma denuncia. A ver, espera, espera. Pero, ¿cómo el mismo nombre? Yo no entiendo lo que estás diciendo. Acá en el 2001 hubo un conflicto. ¿2001? 2001, comienzo desde el gran hermano, comienzo del año de intrusos. Y los jugaron ustedes. ¿Dónde? A ver, contanos. A vos y a... Vamos a recordar un poquito. El tema es así. Alguien viene y hace una denuncia. Hace una denuncia y muestra un video oculto que se hizo adentro de un coche donde Coraza le avanza a un menor de edad adentro del auto. Yo llego un día a la producción y dice, tenés que ir a hacer una nota. ¿Era una cámara oculta, dijiste? Sí. La hizo la víctima. Ok. Ah, la hizo la víctima. La víctima. Entonces, con ese video, yo voy a un lugar que me dan y me dice, lo único que te pedimos es que no lo identifiques. Lo conocía a través del nombre de Pila, sin apellido y de espaldas a cámara. Le hago la nota. Claro, donde la persona cuenta toda la historia. Nosotros lo pusimos al aire. A Rial y a mí nos mataron. Es más, hubo un quebranto en la interna de intrusos donde más de la mitad del panel estaba en contra que se pusiera este tema al aire. Salió al aire, nos mataron un año, dos años, tres años, veinte años. Hoy hubiese sido otra historia, Luis. Con lo que se ha avanzado en cuanto a los derechos de la mujer, a los derechos de los niños, hoy hubiese sido otra la condena. Sí, pero yo... ¿Eso bien lo que hicieron? Imaginate si yo me muero a los diez años, me llevo esa pena, me la llevo al otro lado. Pero Ventura, ¿por qué la gente se iba contra el programa de intrusos y contra esa nota en particular? La mitad del panel de intrusos de aquella época... ¿Pero qué decían, Ventura? Decían que nosotros íbamos sobre la sexualidad, nos metíamos en la intimidad de la gente, que esto que el otro... Y ustedes se iban por el lado de la corrupción de menor. El menor que estaba haciendo la denuncia, ¿no pensaron nunca en él? Que le habían destruido la vida a Coraza, era el título, ¿te acordás? Claro. Que le habían destruido la vida a Coraza, y en cierto modo... Pero perdón, Coraza internamente tenía varias denuncias. Ah, antes de ese video. Ahora, ¿qué pasa? Antes y en el durante. ¿Qué pasó entonces, entre esas situaciones donde claramente este hombre ya había tenido un antecedente, y ahora? ¿Qué pasó en el medio? Productor de gran hermano, con fuerte vinculación con toda la gente dentro y fuera de la casa... Bueno, eso lo tendría que responder la gente que lo contrató. ¿Qué pasó? Impunidad pasó. ¿Qué pasó? ¿Impunidad? Impunidad. Por lo general, en estos casos es impunidad. Vos recién preguntabas, y te repito, yo me sentí ingenua diciéndolo de si no hay cliente no hay tratas porque es una frase muy común, muy repetida, muy dicha, y lamentablemente sigue escuchándose. Claro. ¿Y por qué pasa eso? Porque por lo general hay mucha gente de poder que está en todos los niveles, en todos los tratos de nivel judicial y del otro, que está... Que consumen. Que consumen. Que forman parte de la festichola. Exacto. Digamos, la cantidad de hijos del poder que abusaron de chicas que ya no están y que fueron ensuciadas, porque además de haber sido ultrajadas, violadas y asesinadas, fueron señaladas porque, y bueno, algo habrán hecho, estaban ahí porque querían, digo, esto es una constante permanente. Sí, muy bien. Vamos a contar quién es Marcelo Coraza, porque también hay mucha gente que no sabe de quién estamos hablando. Así que, vamos Luis Chiventura y vamos Devorada. Dale. Vamos Luis. Bueno, Marcelo Coraza formó parte de un fenómeno televisivo mundial, que era gran hermano, llega, desembarca aquí, desembarca en la pantalla de Canal 11, a partir de lo cual gana popularidad con su juego adentro de lo que era un entretenimiento... Pero hay un detalle Luis, él no llegó como titular, él fue suplente. Claro. Él llega y la renuncia de uno de los participantes entra como por la ventana y finalmente termina siendo el ganador de la primera edición de Gran Hermano, con todo lo que eso significó, el primer Gran Hermano. Ahí vemos la imagen con Tamara Pagarini, creo que... Producido por solita, ¿se acuerdan? Tal cual, adelante, mis valientes. Mi valientes. Adelante. Y una Tamara que salía ni intrusa hace un rato, que está, lo defiende a rascatabla. A muerte. Ajá. Viste, a veces hay que esperar un poco, hay que ser más prudente y esperar. El tema es así, estaba inscripto en Expedición Robinson, que dice... Claro. Entonces, había quedado como suplente, porque se había inscripto en esos dos, pero ya quedó como suplente. En la caída de uno, queda como titular. Luis, seguimos. Seguimos. Bueno, a partir de esa irrupción, la explosión de muchos de los personajes, entre ellos Tamara Paganini, donde aparecieron aquellas escenas bailando en discotecas y cabarets arriba de los baffles. Una historia que también generó mucho en el afuera y que terminan desembocando en esta gran final entre Tamara Paganini, la mujer más popular de la casa, y Coraza, que era... Hasta hoy, es la mujer más popular de la casa, Tamara. Sí. Con todo lo que hizo. Bueno, y Coraza, paralelamente con toda esa historia, le explota esta denuncia, le explota este video, le explota un programa como Intrusos, que creo que si no fue el primer programa le pega en el palo, porque después vino todo el caso de Beira con Candelmo, Tamara Paganini, bueno, Coraza explota y genera un quebranto con la mitad de los panelistas o columnistas de intrusos de la época, enfrentados con los que estaban justamente promoviendo este video a los que no querían ponerlo y ni participar de lo que ellos consideraban una invasión a la intimidad. Cuando después la mayoría de esos que criticaban a la intimidad siguieron haciendo programas con el mismo contenido, nada más que con otros nombres. En el caso de este chico que entra, como digo, recién por la ventana, porque estaba en otro reality, se va uno de los participantes, entra y finalmente gana el primer gran hermano 2001. Él es profesor de rugby en el Tigre Rugby Club, profesor de educación física, siempre relacionado con los más chicos y bueno, a partir de eso, cuando empezó a tener popularidad, a raíz de lo que pasa en intrusos, tiene un golpe, digamos, en su carrera, desaparece, pero continúa obviamente su vida en la docencia con los más chicos. Sí, muy bien, Tartu. Entonces es que hay dos cosas que se pueden decir que están obviamente unidas y es el rol de víctima, atención con esto, de Marcelo Coraza. Él gana gran hermano en el 2001 porque entra en un papel de víctima, ¿por qué? Porque entró como suplente. Eso produjo en la casa que, por ejemplo, una persona como Gastón Treseguet, que por supuesto lo conocemos todos, estaba Eleonora también, que eran como los dos jugadores más inteligentes de la casa, dijeron, no puede ser que venga alguien que acaba de entrar como suplente, nosotros llevamos tantos meses acá, no puede ganar. Le hicieron la vida imposible dentro de la casa, por supuesto, a Marcelo. Y eso generó en el afuera que Coraza fuera visto como una víctima. Ganó. Mira vos. Y lo uno con lo siguiente, cuando aparece la cámara de intrusos, generó eso una reacción en Telefe, como diciendo, no, 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 en este caso Coraza también vuelve a ser la víctima, entonces nosotros lo vamos a cuidar. Y a partir de ahí dijeron, lo vamos a cuidar de manera tal que ya ingresa directamente a nuestra planta, porque es empleado, o sea, no es que es contratado para, no, no, desde ese momento él es empleado de Telefe. ¿Cómo lo bancó Telefe? Lo rebanco. ¿Cómo lo va a bancar ahora? Hoy sus abogados son los abogados de Telefe. Ah, pero se lo rebanca. Claro, lo rebanca. Tomás, me cuenta uno de los chicos que estaba cercano a ellos y cuando recién decía Luis que después para intrusos vino el caso de Candelmo, me acordé de algo que tiene que ver también con esto. El menor, con el que encuentran en la cámara a Marcelo Coraza, hoy es transexual. Ah, mirá. Es una chica trans. Y esta denuncia la hace Natalia Raí, no sé si es presente, ella fue un poco la que destapó esta olla, pero automáticamente por los hilos del poder, como bien decía Ventura, de alguna manera se silenció. Y también hizo la conducción de un programa infantil, Marcelo Coraza, llamado Megatrix. Ese programa lo hizo después del video. Después del video que salió en intrusos, él fue convocado para hacer la conducción de un programa infantil.